400 fold, dividido por fold. Fold, no es menos, por lo tanto, fold. Fold, multiplicado por el número, es el próximo. Fold, pero no más. Fold, multiplicado por 2 es 8, 8 es grader, multiplicado por 1 es fold, no es grader, ok. Subtract, fold, minus fold, 0. Eliminate, 0, aquí, 0, 0 es menos, por lo tanto, next. Eliminate, 0, here, ok. Fold, no es menos, ok. Fold, oh. Here, 2 numbers, ok. Therefore, complete, always complete with 0, ok. Complete, because, here, 2 numbers. Fold, fold, multiply by 1 es fold, no es grader, ok. Subtract, fold, minus fold, 0. Next, that is not number, therefore, finish it. Ok, 404, divided by fold, is 101, ok. ¡Eight, 2, 0. Ok, 204. Gracias.